una fotógrafa que admiro muchísimo y que me marcó desde el principio fue rossi hardy es una fotógrafa británica y la conocí a través de flicker y básicamente es por ella que yo empecé a hacer fotomontajes porque yo venía del mundo de la ilustración y el dibujo y no había cogido nunca una cámara y no fue hasta que me crucé con su galería de flicker que yo quise empezar a hacer fotomontajes de fantasía